En el libro El cerebro ilusionista, la neurociencia detrás de la magia, el farmacólogo Jordi Camí y el neurocientífico Luis Martínez definen la magia como una actividad artística milenaria que persigue un resultado aparentemente imposible, fascinante y casi siempre inesperado. Estos tres calificativos, imposible, fascinante e inesperado, servirían también para definir los proyectos científicos que Jordi Camí ha pensado, diseñado y ejecutado a lo largo de su vida profesional. Es quizá el punto más fundamental de su trayectoria profesional, su increíble capacidad para hacer realidad grandes proyectos de estructuras de investigación insólitos e improbables. Camí se doctoró en Medicina, es catedrático de Farmacología en la Universitat Pompeu Fabra y pertenece al Institut d'Estudis Catalans. Entre sus responsabilidades actuales está la de ser el director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, PRBB, y vicepresidente de la Fundación Pascual Maragall, habiendo sido su promotor y primer director entre 2008 y 2020. Su actividad científica se ha centrado en el campo de las neurociencias y ha explorado otros campos como la bibliometría, la evaluación y la política científica, muy relacionados con su actividad como promotor y ejecutor de grandes estructuras e infraestructuras científicas en Cataluña. Jordi Camí valora la gestión como una ayuda a los investigadores, facilitadora de su actividad, no como una maquinaria fiscalizadora y asfixiante. Para él, las evaluaciones externas de la investigación son la base de la distribución de recursos. De ahí su gran interés por las medidas de evaluación de la productividad científica, para lo cual ha impulsado núcleos de estudio y reflexión sobre esta problemática tan crucial. Le preocupa la intersección entre la ciencia y la ética. Fue asesor del Ministerio de Sanidad y miembro del Comité de Bioética de España, y el primer presidente del Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña. También se siente interpelado por la espinosa relación entre ciencia y política, un territorio por el que se mueve con mucha astucia. Donde la mayoría habría visto unos mimbres jurídicos o administrativos limitados y estrechos, Camí veía la oportunidad de crear estructuras innovadoras homologables a las de los países más avanzados. También ha sido una de las voces que ha denunciado la ausencia de unas relaciones estructuradas y transparentes entre científicos y políticos, un vacío en nuestro sistema de I+, D+, I, que nos ha traído situaciones bochornosas durante la pandemia. Gracias a su persistencia y su habilidad, existen muchos centros e infraestructuras de investigación biomédica de gran nivel. Desde muy temprano, Jordi Camí tuvo la visión de que las posibilidades y el potencial de la investigación en Cataluña podían ir mucho más allá de lo que daba de sí la investigación ligada a pequeños grupos en las universidades y los entornos hospitalarios. Su primer gran proyecto fue el IMIM, Institut Hospital del Mar de Investigaciones Médiques, que dirigió entre 1985 y 2005. Impulsó la creación de un centro de investigación alrededor del Hospital del Mar, con diferentes vertientes, una de las cuales era un laboratorio de control antidopaje que fue clave en los Juegos Olímpicos de 1992. Convenció después a la Universidad Pompeu Fabra de que ese edificio podía ser la base de una nueva área estratégica para la universidad, la biomedicina. La constitución y funcionamiento del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, que es una actual unidad de excelencia María de Maestu, supuso una innovación aparentemente imposible en el ámbito de una universidad pública española. Por primera vez, un departamento convocaba sus plazas en la revista Nature y la resolvía un comité de selección internacional. Más tarde convenció a la Generalitat Catalana de la puesta en marcha de un centro de investigación en genómica, como es el CRG, el Centro de Regulación Genómica, y con la colaboración de la UPF y del Ayuntamiento de Barcelona, se lanzó a la creación del PRBB, fundación que dirige desde su creación en 2005. El PRBB es un polo científico extraordinario de investigación biomédica básica y translacional ubicado en un edificio fascinante en sí mismo, a orillas del mar Mediterráneo, que ha atraído la atención de instituciones internacionales como el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, EMBL, que ha instalado allí una de sus seis sedes europeas. El PRBB alberga a casi 1.500 personas de 50 países diferentes, trabajando para seis centros de investigación, dos de ellos Severo Ochoa y uno María de Maestu, y se precia de tener el mayor número de proyectos ERC por metro cuadrado del mundo. Yo, que fui quizá uno de los primeros investigadores visitantes del CRG, he visto la evolución del PRBB y cuando visito a mis colegas de allí, siento con sana envidia la ilusión de la imposibilidad, el hecho del soñar despierto. El interés de Jordi Camus por la neurociencia le llevó a la creación de un centro de investigación enfocado en el Alzheimer, la Fundación Pascual Maragall, que representó un nuevo reto, imposible, fascinante, inesperado, hacerlo funcionar sin la ayuda de los fondos públicos en plena crisis. En total sintonía con su osadía en este y en tantos otros proyectos, Jordi también se siente seducido por la magia. De eso nos ha venido a hablar aquí, hoy aquí, al par científic. Las ideas esenciales están recogidas en este libro que he citado al principio, que todavía llegáis a tiempo a pedírselo a Papá Noel, o a los únicos reyes de los que te puedes fiar, los magos, por supuesto. Con todos vosotros, Jordi Camus. Muchas gracias, Jordi. Buenos días. Mil gracias, Jordi. Es un placer estar hoy aquí, me gusta mucho venir aquí. Voy muy a menudo a Vicante, que es una odisea adicional, ya la deben conocer. Barcelona Vicante es como ir al planeta Saturno, porque esta es mediodía. Y además es un placer tener el privilegio de que hayáis acudido a algunas personas que no esperaba. Y en fin, es un gran compromiso. Gracias por venir. Ahora me toca a mí. Quiero explicar un poco, no estrictamente cómo funciona la magia, que hablaremos de ello, sino un poco qué sentido, qué es esto del ilusionismo. La magia es una palabra muy hipolisémica que se refiere a millones de cosas. Y desde un punto de vista de la cognición es tremendamente interesante. Vayamos por partes. Yo vi que vaya presentación, Jordi. Está bien, está bien, está bien. Sabes cosas. O te han contado cosas o sabes cosas, de la manera de contarlo. Pero el mundo de la magia, el ilusionismo, es el que definimos como el que tiene el arte de crear efectos imposibles, como contaba Juvino, porque en realidad son efectos que desafían las bellas de la naturaleza, desafían, como ahora explicaré con detalle, nuestras expectativas. Y los desenlaces de la buena magia, magia y de todo, como en el mundo de la ciencia y de la política, los buenos efectos de magia siempre son sorprendentes, que esta es la reacción emocional ante lo que es el conflicto de expectativas, y fascinantes. Y ponen en evidencia este funcionamiento automático de nuestra mente, de nuestro cerebro, que en realidad, afortunadamente, el 99,9% de todo lo que hacemos y pensamos se realiza de manera automática o no consciente. Y esto, la magia, ha sabido entrar por las puertas traseras del cerebro, ha sabido hackearla un poco, y poner en evidencia unas estrategias muy optimizadas que tiene el ser humano, en parte la mayoría de animales, pero no lo sabemos bien, como por ejemplo, interpretar el significado de lo que vemos con muy poca información, o anticiparse a los acontecimientos de una manera muy ajustada, haciendo unas conjeturas muy perfeccionadas. El mundo del ilusionismo tiene siglos de existencia, pero en los dos últimos siglos ha copiado un extenso catálogo de efectos, un conocimiento que han ido adquirido a base de prueba-error, se parece al mundo de los científicos, no son científicos como tal, pero los magos han ido verificando sus efectos, perfeccionando consultividades, y por eso son efectivos, y muchos efectos, aunque estén pasados de moda, se siguen haciendo igual como se hacían hace dos siglos, y funcionan, porque lo que no ha cambiado es la manera de funcionar de nuestro cerebro, y esta es la prueba, la prueba palpable de cómo funcionan. Los magos, los ilusionistas, fundamentalmente son artistas, son personas que tienen recursos escénicos y teatrales, algunos tienen habilidades manuales, de ahí viene la palabra prestidigitación, a veces, pero no es lo más importante, aunque parezca que sí, pues emplean materiales trucados, pero probablemente la capacidad más genuina y más interesante es esta de interferir procesos cognitivos que lo hacen sin saber que lo hacen, porque es una cuestión que han ido aprendiendo empíricamente. Y de esto es lo que yo quiero hablar, de cómo se aprovechan los magos de que no podemos atender dos cosas simultáneamente, cómo se aprovechan de las limitaciones de nuestra memoria de trabajo y otras cosas. Para entender cómo funciona la magia, hemos de entender de manera muy básica, y hoy seré muy reduccionista, no sé si hay gente aquí del campo de la neurociencia que haga un esfuerzo en no violentarse, porque seré expresamente reduccionista. Hemos de entender cómo percibimos la realidad, porque además el ser humano es un animal tremendamente visual, todos los sentidos son importantes, pero la magia también entra por la vista, destinamos casi un tercio de nuestra corteza cerebral al procesamiento visual. ¿Cómo percibimos la realidad? Bueno, cómo percibimos la realidad es una intuición que ya viene de antiguo, los clásicos ya opinaban, los empiristas ingleses, en fin, y siempre las intuiciones han sido más o menos, con matices, hasta Kant incluso, de que de alguna manera u otra lo que hacemos es inventarnos la realidad, lo digo así un poco, y lo hacemos de manera muy ajustada, porque hay una serie de limitaciones y de maneras de funcionar que casi nos obligan. ¿Hay percepción directa? Sí, sí que hay percepción directa, pero generalmente las cosas, digamos, se hacen de una manera más complicada. La intuición siempre llegaba a esta frase, ¿no? Hacemos inferencias inconscientes de las cosas, de los objetos, de las personas, de lo que piensa uno, y esta palabra, inferencia inconsciente, ya fue acuñada, voy a poner aquí dos personas de referencia, por un médico y fisiólogo alemán, Helmholtz, muy importante en la historia de la fisiología y de la neurociencia, él ya incluso hizo alguna prueba empírica en la dirección de esta intuición que venía de los clásicos, inferencias inconscientes, y contemporáneo de él, aunque digamos que era a principios ya del siglo XX, William James, norteamericano, es considerado el padre de la psicología moderna, que decía, por ejemplo, que pese a que parte de lo que recibimos nos llega a través de los sentidos, otra parte de lo que percibimos es posible que venga de nuestra propia cabeza, y apostillaba, y es posible que sea la mayor parte, es decir, este concepto de que, como decía Helmholtz, no vemos copias de la realidad, sino construcciones del cerebro producto de inferencias inconscientes, y James defiende un poco estas premisas modernas de lo que es la percepción de la realidad. Entraré un poco en detalle solo para entender allá donde el evolucionismo hace sus deberes, por ahí donde, y evidentemente el cerebro tiene muchas limitaciones estructurales, es muy pequeño, está dentro de una caja que no se expande, tiene un consumo metabólico muy importante, sí, es decir, tiene limitaciones de entrada, lo que es una maravilla, es lo que es capaz de hacer, el cerebro no es solo lo que hay en esta caja, el cerebro es prácticamente todo organismo, las neuronas llegan, en fin, hay que entenderlo en sentido amplio, hablar de cerebro reduccionista, pero por razones prácticas lo haré, pero la señal de antes es para decirles de que el cerebro es lento, por ejemplo, la lentitud quiere decir que entre que recibes una señal te van a pegar y te apartas, hay un dio de ahí de un tercio de segundo, esto es mucho para el cerebro, de manera que los porteros cuando estiran un penalti se tiran, está además científicamente comprobado, no saben dónde va la bola y el tenista por la coreografía y por toda una intuición y experiencia sabe devolver la pelota, pero la bola de tenis puede ir a 200 kilómetros por hora, es imposible ver hacia donde uno ve tiran la bola y estas son pruebas indirectas de estas estrategias, soluciones ante estas situaciones limitantes. Otra muy interesante y muy importante es que recibimos una luz de información constantemente, una cifra, un dato, cada segundo recibimos aproximadamente lo equivalente a 70 GB de información en cada una de las retinas, o sea, en cada una de las retinas, cada segundo lo equivalente a 70 vídeos con su audio, de estos que nos bajamos y que están en el ordenador. Esto evidentemente no hay manera de gestionarlo y por lo tanto ya de entrada hemos de admitir que lo que hacemos es seleccionar y filtrar, no nos queda otro remedio y cómo lo hacemos para que sobrevivamos. Y las etapas, esto es reduccionista, las etapas básicas que hay entre que hay información fuera, la captamos y entendemos qué es lo que hay, básicamente hay una etapa de captación a través de varios sentidos y que se guarda de manera efímera en unas memorias que se llaman sensoriales, son inconscientes y de allá, ya ven aquí el embudo, de allá se extrae algunos detalles, alguna información y a este ejercicio de filtrar, atender y concentrarse en algo es algo que llamamos atención. Atender es esto, atender es filtrar, seleccionar y concentrarse en algo. No es estar mirando, ustedes pueden estar mirándome a mí, pero estar pensando en el lío que han tenido hace una hora o yo qué sé, o que no me olvide de ir a comprar aquello, entonces están atendiendo otra cosa, pero están atendiendo. Atendemos y podemos además manejarnos bien porque entre los múltiples sistemas de archivo que hay en el cerebro, el concepto memorias es un asocien o al concepto archivo, tenemos las memorias de trabajo, las memorias temporales que son mediante las cuales atendemos, mediante las cuales la información de fuera se nos hace consciente, estas memorias que nos permiten escribir una oración que tenemos en mente o llamar a un número de teléfono que nos acaban de dictar. Estas memorias temporales nos permiten atender y entonces en este momento ya estamos en condiciones de interpretar qué es aquello. Y el acto de interpretar, de encontrar el significado, es lo que denominamos percepción. Atender es extraer, filtrar, concentrarse, interpretar lo que estamos viendo se denomina percepción. Y para encontrar el significado de las cosas, generalmente, hemos de recurrir a nuestra biblioteca personal. Esto es todo automático, inmediato, fugaz y pasa millones de veces en un segundo. Y recurrimos, recurrimos y contrastamos, y ahora daré algunos ejemplos, contrastamos y esto nos permite decir, mira, estoy delante de un automóvil, viene un tren, me aparto, que sé, viene un bus, etc. Y esta es una interpretación, insisto, que vive de lo que tenemos guardado, de lo que hemos aprendido, también de las expectativas. Un niño, veis un crío en el cochecito con una botella de agua medio llena que va atrás y todo el rato y va tira, está tomando datos, está adquiriendo información a velocidades supersónicas, de peso, de volumen, de distancia, de todo. Y quien no ha tenido hijos o hijas, que en un momento determinado, ¿y por qué, el por qué, el por qué, el por qué obsesivo? Porque están en fase, los adultos ya van más de vuelta. Una historia que me dedicaré es que el procedimiento fundamental, el principal procedimiento para lograr obtener inmediatamente este significado, la interpretación de lo que tenemos delante, es hoy la mayoría de teorías nos llevan al concepto de procesamiento predictivo. Está inspirado en el campo de la cibernética, pero vendría a ser como un mecanismo en virtud del cual vamos haciendo conjeturas, conjeturas y vamos ajustando lo que estamos viendo como que tenemos guardado y generalmente de manera muy rápida y fugaz obtenemos esta interpretación o este significado. Después hablaré de nuevo de este procesamiento, pero pongamos algunos ejemplos del por qué es necesario y en algunos casos cómo funciona. Antes ya me he referido un poco, aquí en la retina recibimos gigabytes de información, pero no solo vamos desbordados de información constantemente, sino que encima hay que sortear distintos cuellos de botella. El primero es que toda la información pasa por el nervio óptico, que es como un cable de Ethernet, por lo tanto pasamos de recibir gigabytes en cada retina a que todo tiene que pasar por un cable que creo que va a un megabyte por segundo. No me hagan caso, esto no lo sé bien. Y después tiene que ser procesado por el cerebro, en fin, no entraré en detalles. Claro, la información tiene que ser comprimida y después descomprimida y tiene que pasar otros obstáculos. Y el cerebro no es tan bueno como estas memorias que compramos para las máquinas de fotografiar o por este concepto que tenemos computacional de comprimir, porque comprimimos fotos o archivos, lo enviamos y el receptor los descomprime y ve exactamente lo mismo. Ser humano no, ser humano pierde, pierde en estos procesos de compresión, pierde, pierde. Y por lo tanto, en el momento de descomprimir tiene que aderezar, pierde nitidez, bueno, esto está bastante estudiado, pero esta es la realidad. Por lo tanto, el procesamiento predictivo es clave para, digamos, acertar aquello que está pasando. Es una simulación, pero ¿cómo debe llegar determinada información después del nervio óptico en el cerebro? Pues llega como esta imagen. La mayoría de ustedes identifica quién hay detrás de esta imagen, ¿sí? La mayoría, es la imagen de Charles Chaplin, de Charlotte, ¿sí? Pero la identificamos porque ya la conocemos. Si no, vale, es la imagen de alguien, hasta ahí llegamos, ¿no? Cuando no está en nuestras memorias o no conoces qué es lo que te están enseñando, pues ves un paisaje con brumas de esta categoría, ¿no? En general, alguno de ustedes puede conocer esto, pero podría no saber qué hay ahí. Brumas, esto nos pasa mucho. Y cuando nos dicen, mira, ahí hay una vaca. Entonces, a partir de aquel momento, no digo por los siglos de los siglos, pero durante bastante tiempo es indominable. Ven ya la vaca de por vida, ¿sí? Si miran el móvil y el WhatsApp, se perderán lo que digo. Después se lo voy a demostrar. O sea que hoy les invito a que hagan un esfuerzo sobrehumano, ¿vale? Y es no miren más el móvil, créanme, si no se lo perderán. Bueno, esto es un poco un ejemplo indirecto. Ahora ya sabemos que hay una vaca. Esto es efímero, si nunca más os enseñan dentro de dos años, de nuevo. Pero hay otras cosas que siempre, que siempre las tenemos detrás. Esta es la esencia del procesamiento predictivo. Y además nos ha permitido vivir y sobrevivir. Los cazadores-recolectores aprendieron a tener miedo a las serpientes porque les llevaba vida y este miedo a las arañas y a las serpientes lo hemos heredado. O sea que a veces es absurdo, podríamos no tenerlo, pero forma parte de estos mecanismos de procesamiento que hemos ido heredando. Entonces, cualquier persona pues va por el bosque, ve una cosa y en cosa de nanosegundos tiene que interpretar adecuadamente qué es lo que tiene delante, ¿vale? A veces es inequívoco, pero a veces no tanto, ¿no? Y es un poco lo que a veces estaba contando. De entrada vemos algo, hacemos un loop, un loop de comprobar como que había en nuestro cerebro, hacemos otro, pero de manera muy rápida, pues vamos rápidamente a la interpretación de que estamos ante una serpiente y huimos, ¿no? Claro, el procesamiento predictivo hace estas congesturas muy ajustadas, pero también es engañable. Es decir, este acto de interpretación también tiene sus problemas o sus limitaciones. A veces incluso estos aprendizajes los tenemos tan tatuados que cuesta muchísimo modificarlos. Cuando salimos por la calle aquí los coches vienen por la izquierda, ¿no? Porque conducimos por la derecha. Los que hayan viajado a Londres o recuerden si han viajado a Londres por primera vez en su vida, como turista, si uno se ha ido a vivir allí meses y ya no, sabrán que a pesar de que incluso está escrito en las aceras, el susto te lo pegas siempre. Porque es que cuesta mucho. Esto es maleable. Es que en general la vida es así. Es decir, nuestra manera de funcionar afortunadamente es así. Porque si no imaginaros a alguien conduciendo el coche que tuviera que ir pensando en todo. No se acuerdan de cuando aprendieron a conducir, que aquello superaba a cualquiera, ¿no? Cambio de marcha, o acelerador, ¿no? Y ahora, ¿no? Bueno, los británicos que van a Marbella en el barrio les han puesto en la acera lo mismo, pero al revés, ¿vale? Son todos mortales, ¿no? Ya que venía aquí y esto que acerca, ¿no? Es un ejemplo de... Vale, cuando las cosas no cuadran, cuando aparece el conflicto, entonces es cuando se produce lo que denominamos un error de predicción, técnicamente. Cuando el proceso de año predictivo llega a un punto en que no hay mismatch, ahí aparece el error de predicción. Y el error de predicción despierta a barmas, todas, y generalmente la primera emoción, que es también efímera, de un error de predicción es la sorpresa. Cuando tenemos sorpresa es que aquello, por ejemplo, era inesperado, o no me cuadra, después hay otras emociones. Y el mundo de la magia, precisamente, lo que produce los efectos, los desenlaces mágicos, lo que producen es esto, sorpresa, ¿no? Incluso que a veces se queda la gente boquiabierta. No necesariamente son emociones muy expresivas, pero esto es un poco la esencia, error de predicción, la esencia de los desenlaces en magia, ¿no? Aquí hace rato que ustedes ven que tengo, es un dado precioso, ¿sí o no? Pues voy a poner un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Magnífico, con tal sus caras, grandote, no es un dado, en realidad es una caja, ¿sí? Es una caja que contiene otro cubo, ¿vale? Que es oscuro, más bien gris, estarán de acuerdo, ¿no? Y esta caja, o este cubo gris, perdón, este cubo es también una caja, ¿eh? Hasta que, a ver, vacía además, ¿sí? ¿Vale? O sea que teníamos la caja gris dentro del dado rojo, ¿vale? Lo que no se entiende, es decir, lo que realmente va en contra de las expectativas y es que ahora el cubo, digamos que estaba dentro del dado rojo, ahora está dentro, ¿sí o no? Sí, no hay, sí, sí, ¿vale? Y esto es un error de predicción, ¿sí? Y además se llama impenetrable, es decir, la pulsión biológica humana es como lo ha hecho. Pero esto es un mero error de predicción. Los magos además hacen magia, ¿eh? Y nos descubren que en realidad lo que había era otro cubo. Pero bueno, esto ya es para los magos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos el concepto error de predicción, que es donde va lo que percibe la magia. ¿Cómo lo hacen? De entrada, porque el mundo de la magia es del arte de la doble realidad. Vamos a explicarlo. Se llama Arts Artem Zelandi, ¿no? El arte de escamotear el arte. Esta es una simulación, ¿no? De que en esta, ahí dentro del agua, en realidad hay otras cosas, ¿no? Hay otra, pero si tú no, una figura de cristal dentro de un vaso de agua, pues no existe, pero está, ¿no? Esta es la doble realidad. Y la magia lo que es, es una presentación generalmente dramática, un relato, una exposición de un efecto, que tiene un desenlace absolutamente imposible, ¿sí? Pero precisamente este es el punto en el que se produce esta disonancia, esto que han vivido, espero, efímeramente, como un error insalvable. Porque en realidad esto es posible porque hay dos realidades. Una que es la que vemos, la realidad externa, la que el público ve, pero en el mientras tanto y en paralelo hay otra realidad interna, que es secreta, que es donde se producen aquellas cosas necesarias para que al final el desenlace sea imposible. Pero la presentación todo cuadra, en la presentación todo es lógico, todo es predictible, nada que objetar hasta que al final se desmonta, se descuadra todo. Y es precisamente la magia lo que hace, lo que ha aprendido, entre otras cosas, es a liarla en este momento o a interferir y a ocasionar problemas en el momento que estamos atendiendo o incluso en manipularmos en lo que es el momento de la interpretación de los significados. Y más cosas, porque este es el ejercicio, digamos, formal que hemos hecho desde un punto de vista científico, que hemos propuesto que prácticamente todo ilusionismo, cuando utiliza maniobras psicológicas o cuando interfiere procesos cognitivos, podemos agrupar el mundo de la magia que es capaz de interferir, y ahora contaré algunas cosas de algunos de estos procesos, pero realmente la magia puede también manipular determinadas decisiones o modificar rebatos, ya no digo desviar la atención, que es lo que hacen los políticos, muchos sin haberlo estudiado, también sin reconocerlo, vamos a ver magia hoy, es una actividad honesta, pagamos incluso una entrada para que nos hagan errores de predicción, para que nos cambien rebatos, pero en cambio va a vida cotidiana, no pagamos, sí, pagamos mucho y encima esto nos pasa continuamente. Ejemplos, hay trucajes y hay cosas que se producen en la etapa previa a la entrada de la información en nuestra mente, que se llama presensorial, y el mundo de las ilusiones ópticas, por ejemplo, es este, ¿vale? Esto todo el mundo va a ver igual, aquí no hay diferencias, hay trucajes que hacen desaparecer, pues vasilla, como en este caso, ¿no? O conocen perfectamente un efecto de difracción de la luz, pero que da lugar a algo que es anómalo, pero es una ilusión óptica, ¿sí? Hay ilusiones que ya combinan esto con procesamientos cognitivos, porque lo que denominamos ilusiones, muchos, vaya, yo soy de la opinión de los que opinan, que no es que sean errores que hace nuestra mente, sino que son, digamos, consecuencias de la manera de funcionar, a la que estamos perfectamente adaptados. Tenemos ilusiones ópticas y la mayoría mortales no se convierte en religioso de algo nuevo, algunos sí, pero en general la mayoría mortales vemos ilusiones y el mundo sigue. Les he puesto un papel en la silla, cojanlo, por favor. Es un ejemplo, es un ejemplo, y como que hay más, incluso cojan dos. El primer disgusto, y llévense a la casa, es cuando informas, les comunico, que A y B tienen la misma superficie, ¿vale? Y no hay manera, no hay manera. Pilen más papel y pónganlo a través de la luz, o llévense a la casa y recórtenlo, pasaros o comprobaros. Y lo eran ya a finales del siglo XIX, cuando Joseph Jastrow, sí, sí, pónganse un papel delante de otro si lo tienen, por lo tanto, están de acuerdo, ¿no? Es lo que se llama una ilusión cognitivamente impenetrable. Es insoportable, porque es que ahí está, ¿no? Ahí está. No entraré en los detalles, porque esto fue descrito por Joseph Jastrow a finales del XIX, y va a ilusión, como fuera que el cerebro sigue funcionando igual, más cosas. Seguimos el recorrido aquel de captación sensorial, atención, percepción, ¿vale? Estábamos en la etapa presensorial. Otra particularidad de cómo funcionamos es que, no sé si algunos lo saben, pero agudeza visual, enterarnos realmente de lo que vemos, la agudeza visual depende de una región muy pequeñita que hay en la retina, que se llama fóbea, y que solo es el 2% de la superficie de la retina. El resto de la retina sirve para ver oscuros claros, para ver cosas en penumbra, en fin, tiene muchas funciones. Pero si una persona tiene una lesión importante en la fóbea, es una persona administrativamente a bando ciega. ¿Cómo solucionamos esto? Porque cuando nos miramos no captamos la cara, sino que vamos resiguiendo, y además, reseguimos el mundo que tenemos delante en función de lo que buscamos, de la información que nos han dado. Es como si fuéramos pintores que, a base de brochazos pequeños, constantemente, vamos pintando el supuesto cuadro de la realidad. Por lo tanto, se crea lo que denominamos una ilusión de continuidad, lo hacemos continuamente. Esto nos permite ir al cine, porque el cine son una sucesión de fotogramas, treinta y pico por segundo. Si nos pasan menos, vemos el cine así, como de antes, pero a vida real también. Por lo tanto, en la vida real, fusionamos escenas, o arrellenamos y no pasa nada. A vida real, funcionamos de esta manera, pero esto tiene limitaciones. No sé si ven la vanguardia, espero que digan que no, porque realmente es un periódico bastante conservador, pero lleva toda la vida publicando cada día los ocho errores. Los ocho errores se solucionan, o sea, todos los mortales los solucionan igual, pasito a pasito. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad en nuestra memoria de trabajo, o que comentaba antes, para pillar la imagen de arriba con la imagen de abajo. Esta imagen son dos, y la diferencia que hay entre las dos es un pequeño detalle. Alguien, por suerte, por chiripa, lo puede pillar. Pero lo que haría, lo que haría uno normalmente, si estuviera, si fuera la vida o tuviera, o de ello dependiera alguna paga, pues empezaría ordenadamente creándose una red en la mente, y entonces cuadrito a cuadrito, iría comparando la escena anterior con la siguiente, y llegaría un momento en que descubriría, ¡sas! Aquí está la diferencia. Pero esto es una expresión de nuestras limitaciones. Pues pondré otro ejemplo, no sé si me abargaré, pero bueno, porque... Venga, aunque no entiendan el inglés, pues anticipo que esto es muy británico, es un sketch de una obra de teatro, y que yo les invito ahora que dura muy poco. Por favor. Esto es una cuestión de observación, ¿eh? ¿Habéis notado los 21 cambios que ha habido? ¡Vintiún! ¡Vintiún! Vale, acaban de ver un anuncio de la empresa de transportes metropolitana de Londres, de hace años, ¿vale? Porque está dedicado a este ciclista que de golpe ahora un patinete te aparece ahí, ¿no? Levante del coche y ¿dónde estaba, no? Este es un provemilla que tenemos, de nuestra manera de funcionar. No vemos toda la jugada, y sobre todo tenemos a veces ceguera al cambio, que es lo que se llama, ¿eh? Esta ceguera es la cambio. Esto permite hacer muchas magias, tampoco me den muchas vueltas, pero yo les voy a demostrar mis poderes sobrenaturales. Aquí hay seis figuras, que se llama de la baraja francesa, y yo les invito a que se fijen en una, y en estos momentos memorícenla, porque esto las figuras, ¿no? Sí, la tienen memoria. Yo les voy a demostrar que adivinaré la carta a la que se han fijado, y para que vean que tengo poderes, voy a sacar esta carta que ustedes se han fijado en este panel, y he acertado seguro. ¿Sí? ¿Vale? Esto también es ceguera al cambio, porque ustedes han sido incapaces de entender, de reconocer, y les he dado tiempo, de que la primera serie es distinta de la segunda serie. Claro que ha acertado. Pero no estamos en condiciones de comparar constantemente una imagen con la imagen inmediatamente anterior. Es decir, chas, este ahora me enseña otras, ¿no? Sino que lo que acabo de hacer es magia, ¿no? O otros mecanismos, ¿no? Hay una, el mundo de la magia, por ejemplo, es dicho que en la presentación y en la dramaturgia todo cuadra, todo tiene su lógica, todo es predecible, y hasta ¡pam! Pues no. Y uno de los mecanismos, digamos, para triunfar es no dar la nota, digamos, no despertar contraste, no llamar la atención, porque además todo depende mucho del contexto, ¿no? Es un ejemplo, hay muchos de que el color, el color de dentro es idéntico, lo que pasa que en función del contexto lo ven distinto, ¿no? Se imaginan que ahora apareciera aquí o allá, una persona desnuda, bueno, guapa, pero realmente sería, ¿no? Sería, daría mucho contraste, No sorprendería mucho, ¿no? En cambio, si esta misma persona acude ahí, no va a generar contraste, porque estará en su contexto, ¿no? Los magos saben, saben moverse como si la playa fuera nudista, ¿eh? Que es un poco la, 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 la clave, ¿no? No llamar la atención, no despertar, no generar contraste, se llama técnicamente, que es una manera para que todo sea consistente, pero también los magos saben dominar, dominar la atención del público, en esto son los reyes, han aprendido técnicas de todo tipo, son muy buenos, le han acuñado incluso un nombre de guerra, ¿no? Misdirection, misdirection es el paraguas con el que se divide la atención a veces, a veces se desvía, mil cosas. Ahora sí que les voy a pedir toda la atención del mundo, estoy hablando de atención, ¿no? Porque esto dura, dura muy poco lo que les voy a enseñar, ¿no? Yo les voy a enseñar cómo los magos desvían la atención, ¿eh? De una manera muy, muy elocuente, ¿sí? ¿Están preparados? Bienvenidos a Magic Agora y a este curso, el sorprendente curso sobre la misdirection, chan, 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 ¿qué es misdirection? Misdirection, por ejemplo, es coger una baraja y esto es muy bonito, fijaros bien, y la baraja desaparece. El de detrás era Amiga Evangelgea, que es otro mago, en el momento en que ha aparecido Gea, ustedes no se han fijado cómo la baraja ha desaparecido, ¿no? Bueno, esto es para la próxima conferencia, pues. Incluso los magos son capaces de llegar a hacer realidad el que uno mira pero no ve, porque antes ya hemos hablado que atender es donde está uno concentrado, no necesariamente donde mira. Bueno, este es un mundo tecnológico impresionante, pero esto es lo que fundamenta, a ver, los teléfonos móviles se inventaron después de que los evolucionistas hacían magia, pero el ejemplo principal de atención dividida que es como que se ganaba vida la mayoría de magos es el gran asunto de la conducción de automóviles y es igual estar trabajando y cambiar de pantalla, mirar Whatsapps, ¿no? Porque no te enteras o una cosa u otra y no hay multitasking, es decir, las cosas se hacen una detrás de otra, esto lo sabe el mundo de la magia, a veces me enfado con algún mago que sabe de un show, me pagan decentemente, este mundo muy bien pagado, después se va a casa con el coche y empieza a mirar el móvil, tío, que acabas tú de ganarte la vida con, ¿no? En Ono Vugo y no hace mucho, están multando a la gente que cuando pasa un paso, cebra, están mirando el móvil, porque esto es riesgo de accidentalidad, no sé por qué pongo estas diapositivas. combinemos pues ahora la ceguera al cambio, esta, debido a que tenemos que ir pixelando la vida y la memoria temporal, es justa, da lo que da, con ceguera a la desatención, debido a que nos dividen la atención, nos hacen, nos demandan una cosa cuando vamos a estar atendiendo a otra, ¿no? Y miren este vídeo, este vídeo, este, Darren Brown es un mago británico que se dice que aumenta abismo, muy conocido, se fue a Nueva York y se convirtió en un turista, pidiendo dónde se va Trinity Church, y la gente es muy amable, una interrupción, ya nos de Darren Brown y seguimos siendo amables porque estamos concentrados en nuestra tarea y somos gente educada. Esto es muy fácil, vamos a complicarlo un poco más. Además, este, este, este ciudadano es muy, ya se ve muy energético, pero claro, me cambian. Algo pilla, algo pilla, ¿eh? Pero, pero es que, es que es imposible, ¿no? Debido a que es imposible hay que, hay que ir por la faena, ¿no? ¿Vale? Porque no, no, no es posible que te cambien el turista que tienes delante, ¿no? Esto no forma parte de nuestras predicciones, ¿no? Bueno, esta ya es para nota, creo que sí, es la última, porque en este caso el cambiazo ya, el cambiazo es absoluto, ¿eh? Fijaros bien en la ciudadana que está concentrada, vete por aquellas calles, gira por allí, ¿sí? Bueno, en fin, esto es, o sea, son ejemplos de la vida cotidiana de cómo funciona la magia, ¿vale? Sensación, atención, percepción, vayamos a percepción y algo de memorias. El mundo de la percepción es inmenso y una variedad, una modalidad de nuestros procesos perceptivos es lo que se llamaba percepción amodal. Este es un fenómeno en virtud del cual tenemos una tendencia irrefrenable a reconstruir aquellas partes que están parcialmente ocultas de algo que estamos viendo. Es una tendencia, insisto, irrefrenable, ¿no? Y estamos muy entrenados para que esto no cuadre. Y tiene, además, efectos de supervivencia, es decir, detrás de esta cosa ya más rara, pues nos imaginamos cosas como las que hay aquí, pero nunca de entrada nos imaginamos que pueden ser estas cosas porque no estamos enfermos ni somos una banda de malintencionados insoportables que no nos fiamos de nadie, somos gente en general del montón y la gente del montón no se le pasa por la cabeza que detrás de aquello hay esto, ¿sí? Percepción amodal, millones de ejemplos, bueno, cuando nos enseñan dos cuerdas no diré ningún ejemplo, pues depende, pueden ser dos cuerdas, siempre son dos cuerdas, pero igual una está arriba y va otra hasta abajo, ¿sí? ¿me siguen? Y, en fin, y la percepción amodal tiene, hay incluso fenómenos de percepción amodal que ya vienen de la edad media, no sé si, este es un covega nuestro, es el presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo que va con un cuchillo jamonero que corta, doy fe que corta, y cuando se corta el brazo es igual, es fake, pero aunque es fake, ya veremos cómo, yo les digo, no es verdad, pero aún así la percepción amodal fangunia, realmente cuesta mucho, es decir, yo sé de un artista que hace esto en público, avisa y la gente se pone a gritar porque además tiene un sistema para aparecer sangre y esto es percepción amodal porque el cuchillo está trucado evidentemente, pero la escena anterior es la escena anterior y estos fenómenos de percepción amodal que hay un libro antiquísimo de la edad media, el descubrimiento de las brujas que sirvió para blanquear a los farsantes que ya enseña, o este es un libro español, del minguet, fíjense que enseñan artilugios que iban en la misma dirección, ¿no? Joey, me harás de notario, ven conmigo, voy a pedirles un último esfuerzo, ya estoy, ya, 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 quiero un notario, ven, ven por favor, yo voy a pedirles ahora un esfuerzo, es muy cortito, les voy a dar una lista de palabras y les voy a pedir que intenten memorizarlas, nada más, ¿sí? Cuando estén a punto me lo dicen, viene aquí, ¿vale? Voy a soltarlo a vista, caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta, aquellas personas que crean que he dicho la palabra sabor, que levanten la mano, por favor, sin cortarse, aquellas personas que crean que he dicho la palabra dulce, que levanten la mano, por favor, no hay que decir la palabra dulce, notario, gracias, vale, la mayoría, este es un test antiquísimo, pero si no llevo, si no voy con notario no funciona esto, claro, si no voy con notario no se lo creen, yo no he dicho la palabra dulce, no la he dicho, pero primero, en nuestra memoria temporal más de seis o siete palabras entre siete y diez ya no da más de sí y estos son cuatro y ocho, son trece o catorce, de entrada, y no solo no pueden memorizarlas todas, he ido poco a poco, etcétera, sino que además hacemos procesamiento predictivo y nos liamos, esto nos lo hacen en política continuamente, nos lo acuelan, y no he dicho la palabra dulce, pero podría irme aquí diciendo bravo, gracias, tienen una memoria ustedes excelente, y este no es el caso. la magia como memoria ya me cuesta más, pero modifica arrebatos, les quiero enseñar un último ejemplo de un estudio hecho en los años 40, un estudio antiquísimo de una gran estudiosa del mundo de las falsas memorias, que es Elizabeth Loftus, del año 74, perdona, he dicho, bueno, estoy hace 50 años, Dios mío, no está mal, ella reunió a una serie de estudiantes en grupos, era de laboratorio, a veces pasó un vídeo sobre un accidente, bueno, dos coches, que sé, un accidente de dos coches, pero el relato de los vídeos no era el mismo, y a veces se utilizaba la palabra pues contactaron o comisionaron o se estrellaron, o sea, había un orden distinto, y después cuando se despidió la velocidad media que creían como a que iban estos coches, evidentemente los que oyeron la palabra más, digamos, más desestrellaron, consideraron que la velocidad media era mayor que los que simplemente contactaron, es decir, ya verbalmente estabas tú ahí manipulando el relato, una semana después fueron invitados al laboratorio a cobrar, me imagino, si era una universidad en una semana ya era un éxito, ¿no? Y les preguntaron de nuevo en una encuesta ¿recuerdas y tal? Oye, por cierto, ¿viste, no? los cristales que había en el suelo, los cristales fue ya más, y los que, digamos, los que recordaban esto de los cristales mucho más, los del wording smashing, ¿no? que es el más tremendo, no había cristales en el vídeo, no había, no había cristales en el suelo, pero eso de la palabra dulce, ¿no? forma parte un poco de lo previsible. Bueno, y más cosas, pronto tendremos hambre y si estamos hablando de comida, pues, la palabra es indiscutible, ¿eh? podríamos haber estado en vez de hablar de, bueno, porque iremos a comer, esto es lo más importante que haré yo hoy, y será celebrado, pero si hubiéramos estado hablando de viajes, esto es Japón, ¿no? y si hubiéramos tenido una conversación sobre este debirio de los desinfectantes, pues sería jabón, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la magia, se cuela por allí y lo que para nosotros es interesante, no es tanto como funciona la magia, que no es que esté resuelto, pero es, sino sobre todo lo que para nosotros es más importante es que la magia constituye una caja de herramientas para nosotros muy valiosa para entender y estudiar mejor cómo funciona la mente humana y su cognición, y es como nosotros utilizamos la magia, ¿no? como herramienta de trabajo para el estudio y si quieren saber más, pues, en fin, no haré publicidad, pero ya se ha hecho y sobre todo porque el libro que hemos publicado es un libro de neurociencia que utilizaba magia como ejemplo y por lo tanto para explicar cómo funcionaba magia que tampoco se explica pero se explican muchas cosas, primero hay que entender un poco cómo funciona el cerebro hasta allá donde sabemos, ¿no? Bueno, eso es todo y muchas gracias, espero que os vayan disfrutando. Gracias a Julio Pereto que nos lo propuso hace unas semanas un poco como un acto de despedida del año, ¿vale? En épocas prepandémicas pues en el parque organizábamos algún evento y luego teníamos un pequeño café en el que compartíamos un poco, pues, bueno, experiencias y ya nos despedíamos debido a la situación en la que estamos pues el café no lo podemos hacer pero no queríamos perder la oportunidad de plantearos un acto en el que, bueno, empresas, institutos, estudiantes, pues, estuvierais aquí con nosotros participando de esta conferencia. Así que, yo quería aprovechar este momento para que en nombre de todo el personal de la Fundación para el científico de la Valencia desearos a todos pues que paséis unas buenas navidades, ¿vale? Esperemos que el próximo año aunque las previsiones no son demasiado buenas respecto de la evolución del maldito COVID pues serán un año pues mejor que el 2021. Así que, gracias a todos por venir y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Gracias.